Hola queridos amigos, bienvenidos al canal Cocinando con Yuri. Hoy les tengo una nueva receta de comida, así que les invito a que se suscriban al canal justo por aquí, para que todos los días vean una receta de comida conmigo. Hoy les voy a mostrar cómo hacer la crema de zanahoria, que es una de las recetas también bastante fáciles. Se necesitan casi que dos ingredientes nada más, la zanahoria y la papa, y ahí les voy a mostrar. Y aquí tenemos la papa, vamos a pelarla y luego la vamos a cortar en cuadrados pequeños. Aquí está la papa de cortada en cuadrados pequeños, miren, la vamos a poner en la olla que está hirviendo. Vamos a ponerle un poco de sal y también vamos a ponerle un poco de ajo, ajo molido. Ahora vamos a coger la zanahoria, la vamos a pelar y luego la vamos a cortar en pedazos pequeños. Y aquí tenemos ya la zanahoria pelada, le vamos a cortar en pedazos pequeños para que pueda cocinarse mucho más rápido también la zanahoria y luego podamos licuarla. Y la vamos a poner junto a la papa que está hirviendo. Ya ha hirvido y se ha cocinado, ahora le vamos a apagar para que se enfríe por un momento y podamos licuarle. Y aquí tenemos ya la sopa, la vamos a poner aquí en la licuadora para poder licuarla. Y aquí ya está toda la sopa, miren que más o menos ya le pongo la cantidad de agua conforme más o menos la cantidad de comida que hay dentro. Entonces ahora le vamos a licuar. Y miren, aquí ya tenemos la crema de zanahoria, la vamos a poner acá. Miren qué rico que percibe y qué fácil es de hacerla. Miren, y así se ve de hermosa la crema de zanahoria, ahora la vamos a probar. Vamos a probarla. Miren, aquí ya está. Oigan, es demasiado rica la crema de zanahoria. En verdad que es bastante dulce. Con la papa, la zanahoria es una buena combinación. Es súper rápido de hacer esta crema y muy nutritiva. Si les gustó esta receta, les invito a que le den un me gusta, que compartan este video para que otras personas también puedan ver esta receta. Y también que se suscriban aquí al canal para que todos los días vean una receta de comida conmigo. También me pueden seguir en mi Instagram, allí me pueden ver de forma más personal. Nos vemos el día de mañana en una siguiente receta. Bye.